Música Les voy a contar una historia que pasó de verdad Paren sus oídos porque les va a gustar Tenía muchos hermanos y los tuvo que cuidar Desde muy chiquita fue una madre ejemplar Madre, madre, madre transitar Madre, madre, cuánto te quiero Cuando era muy joven en monjita se convirtió Amaba a San Francisco y a Dios dio su corazón Invitó a sus amigas a un desafío sin igual Construir un colegio, ya así chicas educar Madre, madre, madre transitar Madre, madre, cuánto te quiero Siempre con su canasta por el pueblo se la veía Pidiendo por los más pobres trabajando noche y día Y una dulce mañana la Virgen la llamó Para estar a su lado y desde el cielo cuidarnos Madre, 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 cuánto te quiero Y desde ese día tus hijitas con amor Proclaman tu obra, te llevamos en el corazón Siempre pidiendo a nuestro Padre celestial Para que muy pronto nos conceda tu santidad Madre, 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 madre transitar Madre, madre, cuánto te quiero Madre, madre, madre transitar Madre, 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 cuánto te quiero